Un día y termina cuatro días después. Lo que está mal es la metodología que estamos utilizando para eso. Y hablando, tendríamos como dos minutos más y le aprecio mucho tiempo, doctor. Gracias a ti. Debe haber esta fusión del Estado con la sociedad, pero vuelve la pregunta, ¿quién va a ser ese guía social? Y yo también me quisiera referir en estos dos minutitos que quedan a lo que dice ayer el señor presidente de la República al conmemorar el 99 aniversario de la Revolución Mexicana. Dice, México requiere cambios tan profundos como una revolución, pero de manera pacífica, cambiando lo que haya que cambiar con todo lo que ello implique. Pues yo coincido y habría que empezar por reconocer que en este país hay voces disímbolas. Habemos voces que tenemos puntos de vista que no siempre coinciden. Y que esto no significa necesariamente que se está enarbolando una vía violenta o que se quiere violentar el Estado de Derecho. Por supuesto que no, lo que se quiere y lo que se demanda es que en una sociedad plural como la nuestra sean las voces distintas las que puedan ir encontrando su resonancia en los diversos espacios de toma de decisiones. Y porque si pasamos del dedazo a la repartición de cuotas, pues yo no creo que hayamos avanzado mucho. Y esto parece que es el caso en algunas decisiones que se han tomado recientemente. No, Oscar Mario, veamos el problema con mayor objetividad. Y reconozcamos que no estamos encontrando hasta ahora las mejores vías para la solución de muchos de estos problemas. En fin, no es algo que pueda resolverse fácil, pero tampoco lo encuentro inalcanzable. Creo que va a depender en buena medida de todos nosotros. Y yo te aprecio mucho que te haya interesado este artículo y mis reflexiones que pretenden ser contribuciones modestas a elevar el nivel de debate y a generar propuestas que verdaderamente nos puedan ayudar a ir construyendo mejores caminos. Doctor Juan Ramón de la Fuente, le enviamos un saludo muy cordial y gracias por su tiempo. Gracias Oscar Mario Polo y a todo el auditorio que tengan un buen día.